Porque aquí, pues, nada más viene uno, tú sabes, a trabajar y a trabajar. Y, pues, para sacar adelante los hijos, la familia. Yo siento que ahí están las ayudas, pero, pues, uno tiene que buscarlas para que, pues, para su servicio de uno. Que le echara muchas ganas y que no se rinda, que sea, pues, como una persona guerrera, que tiene uno que salir adelante a pesar de las batallas. Y yo dije, ay, no, yo no me voy a desesperar todo su tiempo. Y sí, gracias a Dios que todo su tiempo y sí salió bien todo. Gracias.